¿Qué tal amigos? Muy buenos días, nos encontramos en estos momentos en el municipio de El Fuerte, en donde el grupo de las rastreadoras de El Fuerte realizan la quinta marcha, luego de que hace cinco años iniciara este colectivo aquí en este municipio, en donde se pusiera la denuncia primeramente de la desaparición de Roberto Corrales Medina, y bueno, pues a raíz de eso se inició este colectivo. En esta ocasión, pues de manera pacífica, el grupo de hombres y mujeres que tienen a familias desaparecidas marchan por las principales calles de aquí del municipio de El Fuerte, una marcha pacífica, pero bueno, en exigencia vaya de que cesen las privaciones ilegales de la libertad, y bueno, también algunas amenazas por parte de las autoridades gubernamentales, estamos observando aquí que en esta ocasión, pues también nos acompañan algunos profesionales de la abogacía, también de derechos humanos, y bueno, pues al frente la líder de este colectivo, la que inició pues precisamente con estos movimientos de búsqueda, luego de que pues Roberto Corrales fuera desaparecido hace pues ya cinco años, dos de localizado. Comentarles en este sentido que quienes vienen de Playera Verde, es quienes pues han localizado ya a sus familiares, como una promesa cumplida, pues portan esta camiseta, quienes vienen de Playera Blanca, pues es con la consigna de buscarlos hasta encontrarlos. Decirles que algunos de estos hombres y mujeres que marchan por las principales calles de aquí, del municipio de El Fuerte, pues muestran la fotografía de sus seres queridos desaparecidos en lo que es al frente de la camiseta, otras más pues traen algunas pues lonas con la imagen de sus familiares, y bueno, también estamos observando aquí algunas lonas con los rostros de los jóvenes que ya han sido encontrados, otros más pues con los que aún se siguen, se siguen buscando. Y bueno, pues esto es parte de lo que se vive aquí en estos momentos, y bueno, pues que en esta ocasión pues acompañen, como lo mencionamos, este grupo de mujeres, algunos representantes de los derechos humanos. ¿Señora es el quinto año? Quinto año. ¿Y cuál es el mensaje en esta ocasión? Dicen que no hay quinto malo, esperemos que hoy en este quinto año que tengamos mejores respuestas, que logremos el objetivo, que es el de la no repetición. ¿Cuántos jóvenes desaparecidos ya tiene el padrón de las rostradoras del puerto? 1.280, contando los municipios de las zonas norte, que son Choice, Fuerte, Ahome, Guasave, Guamúchil y Sinadora del Ego. 1.200, ¿y de estos cuántos localizados a la fecha? Hay varios grupos de búsqueda, por todos los grupos se han encontrado 206 puertos. ¿A estos 206 son de los tres grupos del grupo de las rostradoras? 184 de los rostradoras. ¿Y de estos cuántos han sido identificados? 148. Oye, vemos que en esta ocasión viene acompañada de una pieza muy importante, como son los derechos humanos, la licenciada de la CELI, derechos humanos en la zona norte, algunos otros profesionales de la abogacía. Exactamente, nos está acompañando ahorita un representante de la comisión de derechos humanos. En Universo Salular, contamos con las mejores ofertas en equipos y accesorios. Contruébelo, solo aquí en Universo Salular. en los cinco años consecutivos acompañado siempre la licenciada Araceli, la licenciada Cinquia de Rincón viene de la Comisión Independiente de Derechos Humanos el licenciado Enrique Camargo viene de la Comisión Nacional de Mosca y la licenciada Araceli y la licenciada Rúlvea la visitadora que viene acompañada el licenciado el licenciado Carlos Roberto Valles Aracho el representante de la Asesoría Política y viene por supuesto con todo el respeto para mi la más importante con todo el respeto la familia que vienen con todo el dolor del mundo pero vienen aquí a estar con nosotros a apoyarlos a dignificar la memoria de sus desaparecidos que recuerden que lo primero que hacemos nosotros es buscarlos y sobre todo buscar verdad y justicia y sobre todo que la memoria de ellos siempre pero señores me han hablado más de 1200 las estadísticas que tiene únicamente el grupo de las rastreadoras del fuerte de los desaparecidos en las últimas no estamos hablando de toda la zona norte toda la zona norte exactamente que son choís ahome, fuerte gomuchis, wasabi 1.600 en la zona norte 1.280 1.280 usted se sigue lamentando entonces o sea no cesan los que son privaciones ilegales por eso decía yo las autoridades solamente gritar que se nos escuchara que se nos reconociera que había desaparecidos en ese momento estaba un presidente indolente que dijo que eran mentiras mías que nada más había cuatro personas desaparecidas cuando traíamos una carpeta de 38 personas desaparecidas aquí en el municipio del fuerte pues así como empezamos este 12 de septiembre de 2014 y hoy en día pues tenemos el reconocimiento de las autoridades tenemos el reconocimiento de las propias sociedades que puedan que la sociedad es la que te redactiviza la sociedad es la que te dice que si te los levantaron por algo se va entonces todo ese reconocimiento lo hemos tenido afortunadamente te digo gracias a la experiencia que hemos tenido en estos cinco años pero desgraciadamente esto yo estoy segura que no debería de pasar y esto también que la sociedad y los gobiernos tienen que ser participantes para que esto ya no suceda estamos apostándole a la no repetición no más desaparecidos en Sinaloa no más desaparecidos en el fuerte no más desaparecidos en todo México las autoridades dirán que en aquel punto eran una una parte importante del problema de la desaparición ustedes consideran que en ese sentido se está trabajando mejor por parte de ellos o sea ya no los ya los desapariciones no los vinculan tanto a las autoridades policiales o sí pues no podemos decir que no verdad porque siempre he dicho yo que no sabemos dónde termina dónde termina la la autoridad y dónde termina y dónde empieza la delincuencia entonces desafortunadamente al principio sí teníamos este problema de que en el 90% de las denuncias que teníamos de las familias eran acusados policías municipales hoy en día se está manejando otro tipo es otro contexto que se está manejando pero al final de cuentas siempre son recados algunos muy bien bueno está acompañando pues también una de las personas que vienen del centro del país quienes pues en esta ocasión oiga viene usted acompañándonos a este colectivo así es correcto vengo de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas de la Secretaría de Gobernación sí acompañando al colectivo en este aniversario y cuál es la situación real que se tiene a nivel nacional pues precisamente de las personas desaparecidas pues mira desafortunadamente es un fenómeno que apenas estamos conociendo que apenas se está atendiendo con un poco de rezago por parte del Estado mexicano pero como lo ha dicho el Presidente con la intención de que esta sea una prioridad y dediquemos los más grandes esfuerzos para atender esta situación que como te digo no es que sea cosa del pasado son situaciones que siguen sucediendo todavía y como decía Mirna habrá que pensar también en heridas para prevenir que está de manera más cerca el gobierno federal con estos colectivos para la no repetición está implementando algunas estrategias de búsqueda para poder localizar a los miles de jóvenes hombres y mujeres desaparecidos es correcto la Comisión Nacional de Búsqueda de hecho surge a raíz de la ley 2017 de la ley general en materia de desaparición forzada de personas desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en el cual la Comisión surge como Secretaría Ejecutiva y esta ley surge de un movimiento de la propia sociedad y como resultado pues todas las acciones que lleva a cabo la Comisión son para las familias para la sociedad y siempre participando muy bien ¿cuál es el mensaje en este caso a todos aquellos familiares desaparecidos que de alguna manera pues aún cuando hay presencia del gobierno federal pues no creen vaya pues ya en tantas promesas sino pues lo que requieren es una acción inmediata y por supuesto que cesen este tipo de privaciones ilegales desde luego que el componente fundamental que tú mencionas es el de la confianza y la confianza no es algo que sea resultado de un llamado es algo que se ve con el trabajo día a día con el esfuerzo y con los resultados gracias y bueno pues es parte de lo que es la marcha que vemos en el colectivo lo mencionabas donde dice promesa cumplida es quienes ya han localizado a sus seres desaparecidos aquí algunos de los rostros que están siendo buscados por parte de este grupo hombres y mujeres aquí otros más que ya han sido localizados el licenciado Carlos Roberto Valle Saracho quien representa algunos abogados de la zona norte pues se ha sumado también a lo que es esta manifestación enciao se ha sumado así es Dulcina la federación de abogados de Sinaloa siempre en la lucha siempre presente en las causas vulnerables de toda la sociedad en el estado de Sinaloa ¿qué opinión le merece este tipo de manifestaciones? es una manifestación silenciosa para decir presente y que el tema de los desaparecidos en la zona norte en el estado de Sinaloa y en el país no quede en vano gracias bueno pues aquí vemos otro tipo de rostros de personas que ya han sido localizados por mesa cumplida otros más que los buscaron hasta encontrar aquí vemos aquí también estos cartelones y bueno pues aquí otros rostros más de estos hombres y mujeres que pues también han venido en apoyo a este colectivo las rastreadoras de Guasave extensión del fuerte pero pues ya con el nombre Guasave aquí podemos ver también a Sergio Cota que siempre siempre he buscado por su señora madre y bueno pues aquí otros rostros más en esta marcha que sería la quinta marcha después de la creación de este colectivo rastreadoras de el fuerte y así podemos ver el contingente que en estos momentos marcia hacia lo que es la esplanada de Palacio Municipal en donde pues ahí habrán de tener pues una manifestación pacífica donde pues tratarán de exigir a las autoridades correspondientes al menos aquí en el municipio de el fuerte pues mayor atención a lo que es este problema cabe mencionar ya lo señalaba la señora Mirna Nereida Mirna Quiñones pues es la quinta marcha y es precisamente esto pues como un homenaje vaya a aquellos jóvenes que ya han sido localizados y bueno como una pues promesa para aquellos que no han sido localizados de encontrarlos esto es parte de lo que es el contingente algunas mujeres pues vemos con algunas pues herramientas de trabajo vaya que son las que se usan en este tipo de búsquedas herramientas rudimentarias que fue con las que iniciaron desde el principio de este de este colectivo aquí vemos algunas de esas herramientas aquí vemos pues precisamente otros otros rostros vaya de jóvenes que están siendo buscados todavía por sus familias pues así parte de lo que es esta marcha pacífica por parte de las rastreadoras de El Fuerte algunas acompañadas pues precisamente de sus familiares y en esta ocasión pues como ya lo mencionábamos se hacen acompañar de un representante de la subsecretaría de gobierno federal aquí podemos ver pues precisamente aquí podemos ver precisamente otros rostros que están siendo buscados y bueno pues esa es parte de lo que es el contingente de las rastreadoras de El Fuerte bueno pues hasta aquí en el municipio de El Fuerte han llegado como cada año este colectivo pues manifestándose de manera pacífica por lo que ya le comentábamos tanta desaparición forzada y bueno pues pocos casos localizados seguiremos informando más detalles a través de nuestros espacios Dulcina para periodistas